suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones las personas naturales que por fuerza mayor a causa del cierre de fronteras al inicio de la cuarentena por el COVID-19 se vieron obligados a permanecer en Colombia más de 183 días serán considerados residentes fiscales pues si usted lee en el artículo 10 del estatuto tributario dicen que las personas de nacionalidad colombiana o de nacionalidad extranjera que lleguen a estar en Colombia más de 183 días dentro de un mismo periodo de 365 días entonces las terminan convirtiendo en residentes fiscales y si alguien por ejemplo al comienzo del 2020 entró a Colombia y luego le bloquearon la salida del país por causa de que bloquearon los vuelos y no se puede ir del país ni por vía terrestre ni por vía aérea entonces al final si durante el 2020 se quedó viviendo en Colombia más de 183 días y se vuelve residente y eso lo confirmó la vía acá en esta doctrina 612 de mayo 26 del 2020 612 de mayo 26 del 2020 aquí tengo el enlace sí y le dice lo siguiente listo residencia para efectos tributarios personas naturales desde mayo 26 de mi mente en plena pandemia y dice lo siguiente le dan cita a las normas y dice por lo tanto y hasta tanto no se escriba una ley que modifica o suspende los términos de que trata el numeral primero el artículo décimo del estatuto tributario serán considerados residentes fiscales en Colombia las personas naturales que permanecen continuamente en el país por más de 183 días calendarios incluyendo los días de entrada y salida al país durante un periodo cualquiera 365 días calendarios entonces no importa que fue el COVID el que lo atrapó no hay después de esta de esta doctrina no salió ningún decreto ley de emergencia económica que hubiera creado una excepción diciendo los extranjeros que se quedaron atrapados acá más de 183 días por los colombianos que están en el ser porque estaban de pasar que se quedaron más de 183 días atrapados no van a ser residentes no no salió así que si se quedaron más de 183 días los volvieron residentes listo y ser residente implica que entonces por el año gradual 2020 le tienen que declarar al gobierno colombiano lo que se ganan acá en Colombia lo que se ganan afuera pero si lo que se ganó afuera ya tributó ahí afuera pues entonces pueden restar esa parte como un descuento tributario en el formulario que le presenten al gobierno colombiano lo que se ganó afuera ya tributo en el formulario que le presenten al gobierno colombiano lo que se ganó afuera ya tributo en el formulario que le presenten al gobierno colombiano lo que se ganó afuera ya tributo en el formulario que le presenten al gobierno colombiano